Buenas. Hoy les hablaré del evento Fuma Revuelta. Mencionado en los universos online, fue un golpe de estado mucho antes de los hechos de Taimanin Asahi. Aunque la fecha depende de qué universo online, en RPGX sucedió hace 13 años. Cronología del evento. Antes del evento, el clan Fuma que eran los líderes de los Taimanin y los representaron ante el gobierno japonés, en el pasado. Como el clan más grande compuesto por sus clanes, gobernaron durante mucho tiempo. Sin embargo, fueron vistos como egoístas, obsoletos y siguieron una política de su clan primero, lo que condujo a conflictos con otros clanes y con Japón. Atrapados en actividades extremas, anticuadas o delictivas y problemas internos de liderazgo dentro de ellos, los convirtieron cada vez menos en los líderes ideales. En Taba y Kanon, la desaparición de Kurenai y la corrupción revelada por los miembros de Fuma, que trabajaban para la sección 3, llevaron al gobierno japonés a eliminar gradualmente al clan Fuma como representantes. Favoreciendo al clan Higawa más moderno y moral a petición de un anciano Higawa, convenció al líder de la sección 3, Yamamoto Nobusige. Evento. Instigado por el jefe del clan principal Fuma Danho, el clan Fuma y múltiples clanes subordinados llamados los ocho generales de Fuma, se rebelarían contra la decisión del gobierno, de ser destituidos como líderes de Goza Villaje y Taimanin. Dependiendo de la continuidad, que es diferente entre Taimanin Asagi Battle Arena, Taimanin RPG X Action Taimanin, ciertos miembros o clanes de Fuma se unieron o no. El clan Higawa, el clan Koukawa y sus líderes Higawa Asagi y Koukawa Oboro, así como otros clanes, lucharon contra los Fuma. Independientemente de la continuidad, el clan Fuma y Danho fueron derrotados por Asagi y Oboro. Dejando al clan en un estado aún peor que antes. Posterior al evento. En Taba, Danho huyó después de esta pelea a la UFS, Future USA, llevándose a la mayoría de los clanes que estaban aliados con él. Un puñado de Fuma Taimanin y clanes permanecieron en Goza Villaje y se mantuvieron leales a Asagi. Fuma Kotaro, el hijo de Danho no pudo convertirse en el nuevo líder y se quedó sin Mada, dejando la aldea formando un nuevo clan Fuma. La parte nueva y vieja del clan entraron en conflicto más tarde y Danho encontró su fin a manos de su hijo. Tanto en RPGX como en Action, Danho murió en el conflicto y menos clanes se unieron a su lado. Fuma permaneció en Goza Villaje y Fuma Kotaro, que odiaba profundamente a su padre por sus acciones, se convirtió en el nuevo líder. Una pequeña parte del clan se negó a rendirse y se unió a la UFS, pero solo muchos años después, un conflicto de seguimiento resultó en una segunda de vuelta. Nisa Raiza, una antigua amiga de Kotaro, formó las tropas ninja Fuma, que también abandonaron la aldea, después de intentar apoderarse del clan y la aldea. Trivialidades. El conflicto no se menciona en el canon principal, pero la mala reputación del clan Fuma se menciona en Taimanin Asagi 0. Una diferencia clave fuera del resultado y la muerte de Danho entre Taba y RPGX, es también la edad de Kotaro, que será como 3 años en RPGX. Sin embargo, los flashbacks en Taba que fueron antes de la revuelta hacen que Kotaro tenga al menos 10 a 16 años en ese momento. La desaparición de Kurena y no sucedió en RPGX y Action, ya que ella es mucho más joven en esos. Bye, everyone. Have a good night. Okay. Bye.